Luego de que el gobierno de Estados Unidos emitiera el pasado 17 de agosto una alerta para que los ciudadanos no viajen a Zacatecas debido a la violencia, las autoridades de dicho estado anunciaron que pese a la inseguridad se celebrará del 3 al 18 de septiembre la Feria Nacional 2022. Gustavo Zamora, el coordinador del Comité de Reinas de Zacatecas, refirió que los gobiernos de los tres niveles de gobierno trabajan en reforzar la seguridad de la zona. Por su parte, Berta Graciela García, secretaria técnica de la Secretaría de Turismo de Zacatecas, comentó que aunque ya se registraron cancelaciones en los hoteles, esperan una derrama de 68 mil millones de pesos en los 15 días que dura el festival debido a que la cartelera de los artistas confirmados es comprometedora. Se trata de Cristian Odal, Los Tigres del Norte y Julián Álvarez, por mencionar algunos. Adicional a los conciertos de música, se contará con espectáculos de tauromaquia y lucha libre y actividades con artesanos locales. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.